¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Ese señor se... ¡Eeeeh! ¡El ejército zombie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se mueven! Y me comen. ¿Cómo se van a... ¿Por qué te siguen? No sé si quieren matarme. ¡No! Les controlas con la mente. ¡Oh! ¡Viva nuestro salvador! ¡Viva Arturo! ¿Por qué Arturo? ¡Viva el rey! Ah. No se había quedado rezagao. ¡El rezagao! Tío, ¿por qué tienes un ejército de... Los muertos te ven como alguien similar porque estás muerto? No, allí no llego. ¿Y que llegas, hombre? No llego. Necesitas más fuerza. Que no, que no, que no llego. Necesito... Necesito algo. Necesito... Necesito algo para poder llegar allí. Más muertos. Tienen que hacer una pila lo suficientemente grande como para que... Tío, hay uno que te tiene cabeza, tío. Y ese como... Supongo que... Trasplante. Fue el que... Fue el que dijiste trasplante. Pues al que le quitaron la cabeza. El cuerpo que no se podía mover. Ahora se puede mover. Mira ese. Mira, tío. Son trozos de mano. Y hay muertos que no se han levantado. ¡Oh! Sí, a eso... Se levantó. No puede, tío. No puede. ¡Qué cruel! ¡Le faltan trozos! Ah, vas a llenar el agua otra vez. Les vas a condenar. Ese fluido les destruye. No pueden nadar. Mira a ese pobre hombre, tío. ¡Dios! ¡Qué grotesco! No puede bajar más. Vale. Sí, pero ahora igual ya llego con el aguilla, ¿no? Sí, hay agua por ahí, sí. Claro, me empujan aquí arriba. Quiero creer yo, ¿no? Y al caer le doy al botoncillo. ¿Sabes cómo te digo? Ajá. Esa es mi técnica que quiero utilizar, tío. Me explota el cerebro con esta perspectiva. Es muy raro. ¿Tú crees que hay una ciencia que puede permitir que el agua se quede...? Hombre, si pones una botella por debajo con una carta, sí. La presión la mantiene arriba, ¿no? O sea, sin que caiga. ¿Sabes lo que digo? No. Pues investiga sobre ello. Perdón a los chicos. ¡Hola! Traigo la venganza. Ah, no, sí, son... Pensaba que eran currances. Hostia, tú, chaval, mi ejército zombi. Esto es claramente una analogía a la clase obrera y su revolución contra las masas superiores. Esto ya lo dije yo hace en muchos vídeos. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, tío, pues para ti el mérito. Gracias. Lo reivindico. Lo ratifico. Me lo como. No, 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 no. Perfecto. Si Jaimito se tira en pozo, ¿tú también? Ellos han sobrevivido y yo no. Porque ellos están verdaderamente muertos. Tú estás en proceso. Pero es que Jaimito se ha tirado en pozo. ¡Aaah! ¡No! Esa mierda que acabamos de ver fue un experimento en el libro Guerra Mundial Z. ¡Oh! ¿Qué pasa? Había dos huyendo por allí. No, pero son personas. No, no, se iban corriendo. Claro, porque habrán visto... Ah, vale, ahora ya lo entiendo. Ahora salto y esta gente me salva la vida. Claro, tío. ¡Intente aterrizar sobre el cadáver de Waylon Smithers! Había un experimento en la Guerra Mundial Z en el que pusieron a una persona en un precipicio, o sea, al otro lado de un precipicio, para probar la inteligencia de los zombies. Porque claro, eran muy, muy tontos. Y se cayeron tantos, tío, que consiguieron formar un puente de muertos y llegaron al otro lado, tío. O sea, era una cosa parecida en la película, pero la película es un poco mierda. Tío, en la película los zombies corren y no tengo nada más que añadir. Es que no. Vale, vale. Esperaron aplastarles, pobrecito. Un zombie no corre. Ni siquiera estás en el mismo sitio, ¿no? Sí que lo estás. ¿Qué haces aquí? Pues no lo sé para qué venía aquí. Tendré que hacerles pasar para el otro lado. Mira, les, están ahí. Ah, y uno se ha quedado. Creo que tienes que ser muy rápido. ¿Muy rápido con qué? Tienes que... Dejar el ascensor en la parte de arriba. Hola, dale al botón. Hola, dale al botón. Hola, dale al botón. Sí, sí, sí. Vale, yo le doy el ascensor y le dejo la parte de arriba. Ahí, ¿qué hago? Y tienes que sacarles de ahí. ¿Cómo? Moviendote hacia la izquierda. No puedo moverme más. Hacia la izquierda. Ahí está. Y ahora muy, 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 muy rápidamente darle al botón y que caigan. ¿Qué haces, tío? Investigar un poco. No. También pueden caer por aquí. Claro, ya está. No lo has tirado, tío. Está bien. Ya está, tío. Has hecho de forma fácil lo que yo quería hacer de forma difícil. Lo único que había que hacer era investigar. Dedos mágicos, nena. Oh. ¿Nena? ¿Dedos mágicos, nena? ¿Y ahora qué? Mira, ahí hay una cuerda a la que claramente tiene que... Ah, no, ya sé lo que tengo que hacer. Darle la cuerda. No, tengo que... Que me ayuden a... A romper la ventana. No, a la puerta de abajo. ¿Qué puerta? Claro, es que estás hablando de tus cosas y no te enteras de nada. Que no, que quiero pulsar el botón, chavales. ¡Quitaos, idiotas! Algunos se van a quedar fuera, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No creo que tengan sentimientos, ¿no? Ahí. Vale, perfecto. Todo dentro. ¡Vamos, zombies! ¿Por qué? Ese señor tiene como unos calzoncillos en la cabeza, ¿lo ves? El que está más adelante. ¿Lo ves? Mira, ese señor no sabe ni lo que es. Míralo, míralo. No creo ni que se lo pueda considerar señor. Tiene como calzoncillos, tío. ¿Qué es eso? Como pañales o vendas. Yo creo que este juego me daría miedo de niño, tío. Hombre, no es precisamente family friendly, la verdad. Lo es porque está un poco lejos todo. Pero conceptualmente es veneno puro. Ni siquiera sé qué eres, ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo todavía. Mira, 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 mira. ¿Ese tío que va corriendo por ahí es aliado o enemigo? Es del eje. Bueno, chicos, aquí nos separamos. Yo me subo a la nave espacial esta y me voy al nuevo planeta donde todo el mundo será feliz. Recordadme como un líder. Me voy. Esto es como Interstellar. Esos son los que se quedan. Malditos colonos. Mira, ya hemos entrado a las oficinas de Interstellar. Mira qué pedazo de ordenadores. Así es como serían los ordenadores si nunca hubiese habido evolución digital. Y hubiese sido todo mecánico como en 2001 en el espacio. No lo has visto. ¿Lo has visto 2001? No. ¿No te da vergüenza? Un poco. Una puta obra de arte, tú. Pero... Es de mis películas favoritas. Me preguntaron en un director. ¿No es de Kubrick? ¿Y qué? ¿Es de Kubrick o no? Sí. Habrá dicho, pero, ¿no es de Kubrick? ¿Cómo si...? No, lo he dicho como... He dicho, ¿no es de Kubrick? Oh, oh. Mira, esa pobrecita. Mira, tío. Está pintando. Alta mira. ¿Está pintando? Nubes rojas. Pensaba que era sangre de pecho. Mira, ahí no para desayudar. What? ¿Y ese? Oh, oh. Oh, Dios mío. Sálvenme del niño perturbado. ¡No! ¿Por qué sale corriendo? ¡Algo está pasando! ¡Está pasando algo, maldita sea! ¡Asomémonos todos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Yo también quiero ver! ¡Yo también! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que regalan, oiga! ¿Dónde está? ¡Que lo vea yo! ¡Que lo vea yo! ¿Dónde está? No se ve nada. Es aquí donde dan turrón. Necesito una muestra de jamón. ¿Qué hago? ¿Me espero? ¿O me voy? Sí, tiene pinta de tener que esperar. Y ahora... Algo romperá el cristal y moriremos todos. Pues eso espero, porque me estoy aburriendo. ¿Qué tal si coges esa mesita que está sospechosamente ahí y revientas el cristal tú mismo? ¡A tomar por culo, hijos de...! Vale, tienes que pillar velocidad. O cargarte un cristal de estos. Esa escalera no la había visto antes. ¡Ah, vale! Esa escalera no la había visto antes. Nadie la había visto. De repente ha aparecido. Esa mesita sospechosa. ¡Oh! El botón. Perfecto. El niño satánico va a cargarse todo. ¿Por qué? Porque no hay adultos supervisándolo. ¿Qué haces, tío? Le he dado al botón. Le he dado al botón de interactuar y no ha querido interactuar. No hay adultos supervisándolo. Este juego muestra y no cuenta, así que es muy difícil de enterarse de lo que está pasando. A no ser que lo juegues a tu puta bola, ¿eh? ¿No interactúa? No, no quiere interactuar. ¿Y si saltas y coges esa bombilla? Sospechosa también. ¿Pero hasta dónde voy a ir hasta...? ¿Pero qué pasa? ¡Ah, vale, vale! ¡Llegaré al cielo! ¡Como mi mamá! Espero que me esté esperando. ¡Tu mamá! ¡Está en el infierno, joder! ¡Niño puto Spider-Man este macho! ¡Wow! ¡Ah, desde aquí lo podré ver todo! ¡Ja, ja! Seguro que está Macarena haciendo... ¡Macarena te voy a salvar, joder! ¡Te amo! ¡Soy Vitorino! ¡Me da igual que me pusiese las cuernas quince veces! ¡Ja, ja! Mira, mira, mira. Algo está pasando ahí dentro. ¡Mira la luz que sale ahí! ¡Aquaman! ¡Hemos creado el ser definitivo! ¡Corre, corre, corre! ¡Mitad humano! ¡Mitad mantis acuática de esa! ¡Mitad gamba mantis! ¡Gamba mantis! ¡Mantis shrimp! ¡Oye, pues al final no lo vamos a ver! ¿Algo fuerte está pasando ahí? A ver, el juego ha pasado de muestra no cuentes a... ¡Ah, no muestres! ¡Insinúa! Sí, sí. ¡No cuentes! Ha subido ahora de nivel, ¿no? Todavía. ¡Ojo, cuidado! Obra maestra incoming.